Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y sean bienvenidos en esta ocasión a la nueva tienda de Fortnite Y es que en el día de hoy tenemos unas nuevas skits, bastante epiquísimas la verdad Pero antes que nada recuerden utilizar mi código de creador, JacoboGT, en la tienda de Fortnite Que en serio me es de mucha pero mucha ayuda para seguir creando mi contenido todos los días Primero que nada tenemos dos nuevas skins, que en esta ocasión la primerita sería Mech Que la podemos estar viendo por aquí, que la verdad es que es una skin bastante epiquísima la verdad A nivel de detalle y a nivel de visual, la verdad que es muy pero muy hermosa esta nueva skin Y aquí ustedes la pueden estar viendo, aquí tendríamos también su mochilita llamada Cascarón Cuaquero Que también es una skin bastante epiquísima, de verdad que la skin es muy muy épica Tendría un precio de 1200 pavos Y aquí tendríamos la del torneo del día de ayer, que en esta ocasión sería Pato Punk Que bueno, la podemos estar observando de esta misma manera Que también es una is... ¡Hola bestia las alas! Ok, es una skin bastante muy hermosa, la verdad que sí se las recomiendo El poderla comprar, de verdad que vale totalmente la pena Y está demasiado preciosa, la verdad Me gusta muchísimo como se vería También tendríamos un piquito, que sería el pato martillo, que aquí lo podríamos estar escuchando Que la verdad es que tiene un sonidito bastante peculiar por un total de 800 pavos Un nuevo camuflaje llamado Prepatate Que sí, Prepatate, algo así Que bueno, aquí lo pueden estar viendo, que sería como en forma de un pochito Aquí tendríamos su ojito Y lo demás sería todo su cuerpo Que también es una... bueno, un camuflaje bastante coqueto Tenemos el regreso de la skin de Cristal, Bronto, Verde Y bueno, lo que tendrían siendo estos accesorios Tenemos el baile del día de ayer, que sería Live the Door of the Open Que bueno, aquí lo pueden ver Tendremos el de Contagioso, el buen rollito Y también tenemos este... el... a Presión, que aquí se encontraría Tendremos a Chongun y a Doble Cara Todas las skins de la Fuga Primaveral Que las pueden ustedes estar viendo de esta misma manera Al igual que el de Comerciante de Diamantes Tenemos estos dos nuevos packs Y bueno, tenemos el clip de Fortnite Así que recuerden que si llegan a comprar Cualquiera de todos estos objetos Que digo, Jacobo GT En verdad, me ayudaría muchísimo Y bueno, nos vemos en la próxima Adiós chicos